El Plan de Fomento de Turismo Deportivo en la Comunidad de Murcia para este año ha sido un éxito durante el primer semestre. Se organizaron 61 pruebas deportivas de alcance nacional e internacional, atrayendo a más de 20.000 participantes y generando más de 40.000 pernoctaciones en la región, incluso fuera de la temporada alta. Estos eventos abarcaron 26 disciplinas deportivas y se llevaron a cabo en 16 municipios. Además de estas acciones, la comunidad ha patrocinado a equipos emblemáticos como el UCAM Murcia Club de Baloncesto, el Pozo Murcia Costa Cálida, el Fútbol Club Cartagena y el Jimbe Cartagena, con un presupuesto de 740.000 euros. Esto incluye la promoción del año jubilar de Caravaca 2024 y la presencia de la imagen de la Costa Cálida en pabellones deportivos. Además, la comunidad ha asignado casi 700.000 euros para patrocinar dos eventos deportivos de renombre que tendrán lugar en la región, la Vuelta Ciclista a España y la Supercopa Endesa de Baloncesto.